Siguiendo la línea del capítulo anterior, en el que hablamos sobre la construcción del preescolar, ha llegado el momento de explorar el significado de los símbolos y los diversos detalles arquitectónicos que allí encontramos. Para ello, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Elsa Milena Quintero, subdirectora del preescolar. Bueno, ahora estamos con Elsa Milena, que es la subdirectora del preescolar y ella nos va a hablar un poquito sobre lo que sabe, lo que le han contado del diseño arquitectónico que tiene el preescolar. Bueno, muy buenas tardes. Pues realmente la información que yo tengo del diseño arquitectónico, sé que existen unos textos donde explican cuál es la intencionalidad que tiene. De lo poco que sé y les puedo compartir, es que fue un diseño que fue realizado por un sacerdote jesuita y su inspiración está desde las figuras cométicas. Desde allí está toda la inspiración, tanto desde la puerta de entrada, también formada por triángulos, medios círculos, cuadrados y así en todo en todo el diseño que tiene el preescolar, la forma de los salones, el piso que tiene el corredor a lo largo. Entonces vamos a empezar por la capilla. La capilla tiene forma hexágona, tiene forma hexagonal, al igual las figuras que están en el suelo y está diseñada de esta manera como para congregar, creería yo, pues es como la intencionalidad que yo le veo a este espacio. A lo largo del pasillo podemos ver figuras como triángulos cuadrados, triángulos que forman cuadrados, círculos que forman hexágonos. En la mitad de la media torta está la rosa de los vientos, donde allí también podemos trabajar la orientación y la ubicación. En la parte posterior del pasillo siguiendo hacia el patio, encontramos juegos de golosa, que son actividades también intencionadas, unas espirales grandes, muy bonitos, que realmente no sabemos como cuál sea la intencionalidad, pero me imagino que la tiene al igual que todos. Los salones, los salones están diseñados como forma de panal, donde tienen forma hexagonal y el del centro es un trapecio y están unidos por unas bodegas donde guardamos el material didáctico de los niños. Lo que consideramos es que es para favorecer el trabajo colaborativo. En el centro hay una línea marcada también en forma de hexágono que invita a que los niños se puedan ubicar allí y podamos centrar mejor su atención en el desarrollo de las actividades del día a día. Ya yendo a la parte posterior, a la parte del patio, nos encontramos unas formas muy bonitas. El arenero, que también volvemos a encontrar los hexágonos allí, que me imagino, Mariana, que esa forma que tiene el hexágono debe tener una intencionalidad pedagógica que en este momento no sé cuál es. También encontramos montañas y las montañas están también hechas de tal manera que los niños puedan trabajar en tono muscular, al trepar, al bajar, al deslizar, porque en el preescolar todo el desarrollo corporal es muy, muy importante en estas edades para luego llegar a otros procesos de tipo más formales como es el cognitivo. Entonces, eso es lo poco que sé sobre el diseño, que realmente creo que debe tener una intencionalidad bellísima que sería fabuloso que todos pudiéramos conocer y aprovechar mejor para el desarrollo de nuestras actividades. Bueno, muchísimas gracias. Está muy interesante toda la información y bueno, esperamos que les haya gustado mucho la información y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, gracias a ti y hasta luego. Chao.